A ver querido, ahí estamos transmitiendo en vivo Bien, a ver las personas que tenemos 467 personas en el vivo de Facebook Estamos esperando a las personas que se van sumando ¡Eso! ¡Ahora sí! Bien Pirulo, ahora estamos empezando a sumar la gente en el vivo Ahí se va sumando la gente en el vivo Le mandando un saludito a toda la gente A toda la gente de Instagram y a la gente de Facebook Exactamente, ahora estamos en las dos redes En Facebook y en Instagram A ver si tenemos acá al amigo Estamos esperando al Gerardo Coniglio Gerardo Coniglio, a ver si está Gerardo Coniglio A ver si está Gerardo Coniglio A ver que todavía no apareció Todavía no apareció Bueno, estamos esperando a la gente a ver qué es lo que dice la gente de Facebook Un saludito para todos los chicos, ¿eh? Exactamente, un saludito grande para toda la gente de Facebook A ver che cómo estamos con este lado Se escucha perfecto, dice la gente de Facebook Allá estamos esperando de la otra Qué quilombo esto, la madre que lo parió A ver A ver, vamos a esperar Se me corta Se me corta el vivo de Facebook también Ya lo dejamos aquí, ¿eh? Estamos esperando Estamos esperando A ver Pirulo Balmaceda Vamos a ver, yo quiero hacer un video con este también Bueno, Pirulo, pero no sé cómo es No sé cómo es Pirulo Balmaceda Ahí está, ahí está Vamos a esperar a ver Foto Foto Foto, no, no Para atrás Bueno, a ver si esperamos acá Vamos a esperar Transmitir Transmitir Iniciar video en vivo Eso Ahí está Se nos cortó recién Vamos a ver si podemos encontrar ahora la ubicación Vamos a ver si tenemos a Gerardo Este es hipnotico al colado Ahí está, amigo Exactamente Vamos a ver A ver si los todos nos encontran, amigo Gerardo Dos mil en kilo Un bojizo Ahí sí está conectado ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, Pirulo, querido? ¿Todo bien? Bien, querido Acá estoy renegando Bueno, Pirulo Lo que pasa es que Tiene una inutilidad este hombre De estas cosas Y las cosas Pirulo Escúchame ¿No llevabas vos el mando de todo eso? ¿Para qué? Ahí está Ahí está Lo que pasa es que Este telotudo No, Pirulo No le metamos No le metamos agresión Por favor, Pirulo Entiéndame Entiéndame Porque yo por ahí Soy medio trancado para las redes Tiene que tener odio No está en las redes sociales Pirulo Escúchame Escúchame una cosa Mirá Yo te voy a mostrar Es muy cómico esto Porque realmente me estaba riendo recién Porque vine a la casa de mi vieja Esta vez ¿Por qué? Porque las nenas Estaban que se dormían Que esto Para no alborotar la casa Digo, me vengo acá Piolita Que se yo No hay nadie Sí, pero lo más cómico es Mirá la forma Para poder filmar Para Facebook Y demás Para, para Porque te lo voy a mostrar Porque esto es muy cómico Es muy, muy De verdad Es muy cómico Mirá Me conseguí Mirá Me conseguí Una balancita Una balancita Acá Le pusimos adentro Un adorno Que no sé qué Y ahí está el teléfono Ve ahí está el teléfono Que está en vivo En Facebook Entonces yo cuando lo pongas Acá al teléfono Ah, y este es el pie Este es el pie Mirá Esto es bien casero Bien de gringo Esto es bien de gringo Ya te voy a hacer uno Pirulo Qué raro que no Yo traigo los soldados A todos los soldados Haciendo un punto ahí No faltó mucho Pirulo Te digo que no faltó mucho Ya digo, querido Nosotros estamos acá Vos sabés que me haces Córdoba La época Que yo sabía Salí con la chinita Porque para poder leer Los comentarios Del ruido Del coso Del Instagram Tengo que hacer A ver cómo Pero Pirulo ¿Qué es el ruido ese? ¿Qué es ese ruido Que sube y baja? ¿Qué es? Tiene alguna ¿Vos no viste Este La teléfono ¿Viste? Sí, sí Bueno, es lo mismo Es como que le hacía Es como una articulación Pirulo No sé Es algo parecido Yo estoy como enojón Tengo Que doy a nosotros Yo más o menos Cómo es acá Dentro Escucha Pirulo Pirulo Ahí me dicen Gran mayoría Me dicen Que se te escucha abajo Es muy probable Porque yo tenga el auricular O me saco yo el auricular O tenés auricular a mano Ahí o no Pero si me tomo el auricular ¿Cómo hago con lo de Saigo? Ah, ese es el tema Así que claro Yo estoy haciendo film Ah, para Para tener razón Ahí saqué Ahí está Ahí sacaste Entonces El sello tuyo Tampoco se estaba Escuchando Claro Tenés razón Ah, viste Viste que no era yo El que era Sante Lo tuyo Entonces Es un quilombo Esto, Pirulo La verdad que nosotros Los hombres de campo Nos manejamos bien Arriba de las máquinas El campo Pero con esto Con esto La tecnología No es fácil No es fácil Ahí está Ahí está Ahora Ahora como me escucha la gente Igual tenés que andar A los gritos Mijo La madre Que el otario Ahí te paso Te deje Te deje las elecciones Al mando tuyo Que te fijara A ver el cómputo Lo estuve siguiendo Todo Ganó el sábado Y estuvo el domingo No entiendo Sí, querido ¿Vos sabés qué? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, Pirulo Yo le dije a usted Que íbamos a tener problemas Porque esto Era el día sábado El día ganador Y usted terminó Poniéndolo el día domingo Bueno, pero yo el sábado Tenía que salir a trabajar Tenía que ir al canto Si vos viste los videos Sí Están todos los videos Todos los videos De que yo estuve Elaborando con el tema De los animales Ahí en la sierra Sí, vi que tuviste Unos problemas Y no sé ¿Qué te pasó? Yo te dije Eso de los mosquitos Te va a traer Quilombo, Pirulo No es fácil eso No es fácil No, 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 no El trolino No es los mosquitos Querido El trolino Sabe cuál es Que la gente Que tengo Laburando Ellos son muy inútiles Muy inútiles Un desastre Escucha Pirulo Pero ¿Qué fue? Te rompieron una pared Lo que pasa Yo te dije Cuando vos querías Mosquitos De tres kilos y medio Vos imagínate Que una manada De esos mosquitos Vengan volando Y hincan una pared Te tocan No, madre Clarito Eso iba a pasar Sí, pero Pero ahí había Solamente Hembras Querido Solamente Hembras Había ¿Qué pasó? Como al mediodía Llegaron La cámara La cámara De los nachos Sí Cuando llegaron Los nachos Cuando llegaron Los nachos Querido ¿Qué pasó? Se aborotaron Todas las hembras Escucha Pirulo Yo te escucho Medio bajo No sé La gente ¿Tendrá algún volumen? ¿Un volumen? ¿Algo? ¿Algo bajo? Ahora te vamos a hacer Las cosas Que me perdonen La gente De Facebook Pero soy de madera Para hacer todas Las dos cosas juntas No, no, no Tráeme los auriculares A ver, che Capaz que Capaz que Por ahí Si hay problema Si no lo invitamos Los amigos Que están en Facebook Lo hacemos más simple Lo invitamos Que se pasen Todos a Instagram En la gran Me imagino Hay algunos Que no tienen Nijo Hay algunos Bueno Yo acá Yo acá lo voy a seguir A ver si te escucho Mejor más alto Lo sigo transmitiendo Por Por Facebook Bueno a ver Para que este otro Se termine de acomodar Con esto Está mañado Está mañado 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 Bueno Pirulo A ver A ver Pirulo Bueno Pirulo Espere si un poquito No se ponga nervioso Por el humor Que tiene Pirulo Lo hace Para, para Para, para Ahí los Voltea todos los adornos Acá y los van a cagar Vení Todos los adornos A ver Teneros 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 mijo Bueno Ahí está A ver Ahora cómo se escucha Ahora sí Ahora sí Ahora sí Te escucho Perfecto Pirulo Claro querido Si este no se tome Los ataratos Esto no va a andar Nunca la cosa Ahí está enredado Todavía Escúchame Pirulo Bueno La cuestión es que vos Está bien Yo te dejé en cargo Pero ahora ¿Qué le explicamos a la gente? Que porque vos te fuiste A la buraja Que esto y el otro Ya quedó el domingo Y quedó el domingo Y así Así que al fin Hacé la encuesta El pedo Quedó el domingo A la mierda Quedó el domingo Porque lo que te hace Que yo los sábados Es el día Donde puedo Residir los animales ¿Sabes por qué? Porque los sábados No hay control De nada Ahí se presta Para Para No entendés Entonces si uno Da para allá No hay No hay controles No hay nada Querido Entonces Así Yo el sábado Tengo que ir al canto Sí o sí O sea que Si el sábado Donde está el pirulo Es porque en algo Raro anda Clarita la estafa Escucha el pirulo Te veo Te veo De acá uno No sé si mucho Pero con el perfil Que tenés Con la gente Que te está siguiendo Con la capacidad De voto Que puedes llegar a tener Te veo Político Pirulo Te veo Político En unos meses ¿Vos sabés que yo Fui Fui Presidente Condonal Allá En donde estaba yo Allá en la huerta Dieja Fui Presidente Condonal Ah Pirulo La verdad que Ese tampoco Lo sabía yo De Pirulo ¿Sí? ¿Cuántos Habitantes Pirulo ¿Cuántos Habitantes Votaban? En la huerta Dieja 120 Sí 100 Como allá Como en el pago Mío En la caravana En Potosí Más o menos Votar el mismo Claro 120 120 Eran los votantes Pero salió O sea Ganó bien Pirulo Ganó bien 123 votos Tú digo ¿Cómo 123 Pirulo? ¿No son 120? Sí bueno Pero yo traje gente De otros pueblos Para todos Entribuché Un toco ¿Un toco? ¿Habido que Entribucha? Pero escucha Pirulo No lo votaron Por lo menos Lo hubiera Decimulado Que ha detenido Por uno 60 votos El contrincante Por lo menos Pero si no había nadie Estaba yo solo Y bueno Había que acomodar La elección Para poderse Trender En el tema En el tema De la política ¿Vos viste que La política ¿Terminó? Sí Escucha Bueno Primero preguntarte Cómo ha pasado La semana Si hace Hace una semana De mucho laburo Poco laburo Si el Maurito Esto Como siempre te digo Que queda entre nosotros dos Sí Facturó en la semana Si estuvo haciendo ¿Qué estuvo haciendo? Porque él Viste que él Te manda al frente A vos para que hable Pero él Se cae a la boca Y hace como que Todos los días Fueron sábado No, 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 no Esta semana No es todo flojo Lo de este No cayó Ninguno Tiene el trantero Las heladeras Nada Bastante Estelada la cosa Escucha Pirulo Ahí 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 tendría Que vos Ya estar Ya estar Armándole Un cosa Con los muchachos De la cooperativa De Luz Nosotros acá En el barrio Nos pasa muy seguido Eso alto y bajo De Luz Muchachos Tic Súbenme Súbenme Dos o tres veces En la semana Claro Pero si yo ya Lo hicimos eso Pero lo hicimos En esta sábado No lo podemos Hacer tan seguido Y va a todos los sectores Por ejemplo La semana Estaba asada Se dio en el sector Del barrio Municipal Esta semana Esta semana De lunes a viernes Le va a tocar Al barrio centro Y así Dándonos la durando Para poder ir cambiando Algunos notores Si no Ya lo veo A los del centro Toda esta semana Porque en el barrio Ya das a dedo Ya das a dedo Lo que va a pasar Así nomás Te lo digo Sí Pirulo No me hagas Quedar así Pirulo Sí es cierto Querido Hay que salturar Nijo Porque está Drada la cosa Escucha Pirulo Sí Pirulo Si el Si el Mauro Tiene una semana Complicada Poco la ¿Dónde entra La moneda En la casa? ¿Quién es? Eh Pirulo Poquito Estamos empezando Escucha Pirulo ¿Quién lleva la tutuca? Hay que vivir ¿Y quién ¿Quién la va a traer? Patá querido Yo soy el que estoy Manteniendo esta casa En este momento La estoy manteniendo yo ¿Sabes por qué? Oiga Tirulo Necesitamos una Publicidad ¿Quién la hace? Tirulo La hace Toma Bueno Pero Pirulo Somos un equipo Pirulo Sí bueno Pero lo mismo Podemos ser un equipo Pero déjenme ganar Algo de plata Hoy día De casualidad Me ha cambiado Los rotas Mirá Mirá Sí Te veo Bueno Pirulo Vos sabés que yo Ya voy Yo cuando Mirá Sé que voy a estar Con vos Automáticamente Pichita Voy No voy Me pongo campero Me pongo campero ¿Qué querés que te diga? Y sí querido Es que es así Nijo Hay que tomar ese cantero Yo los otros días Me tose un Me tose un Tañuelito del cuello Ah porque los otros días Me contó Cosa que vos no sabías De que el señor También tiene las cartas Es numerólogo ¿Sí? Sí querido Toma Ajá Ajá Tarotista Vendece una especie De tarotista Algo así medio Sí Algo así Como parecido Al tarot Alguna cosa Ah sí, sí Ni la Mira como el tipo Che Pirulo Escucha Esa cosa que me quedó pendiente Vos sabés que la gente Quedó esta semana La verdad que recibió Muchos mensajes Con la La aptitud que tenés Para cazar chanchos Eso realmente La gente Se ha quedado Deslumbrada Con eso Es una cosa Que no puedo entender Y yo te quería preguntar Esa época Que vos cazabas Los caballos Eso fue Cuando te quedaste Sin campo Claro Eso fue Cuando vendí El canto De la tinda ¿Te acordás Que te conté Que yo Te vendí A la tinda Estabas chiniteando Claro Andábamos chiniteando Entonces terminé Vendiendo toda la parte Y ahora Ahora El canto que tengo yo Es un canto Que alquilé Allá del Diego Martinelli Que está en la sierra Ajá Y ahí puedo llegar A lechito A un doña Sin troleno Y te llaman De juego Escuchame Pirulo Bueno Pero para Tenías Los caballos Y tenías Bueno A Vestruñando Seguramente A Vestruñando Fue con A Imañando Que a Vestru Pero lo mismo ¿Qué hacías Con eso? Me quedo Eso Y te digo No te pregunten La semana ¿Qué hacías Con eso? ¿Qué hacías Pirulo? Y nosotros Por ejemplo Con el tema De los aninoles Los hadales Que casas Ya me parecía A mí Que estos tíos Quedan las dudas Porque no sos De hacer preguntas Así No No Sientas el hueso Ahí Esto El hueso ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Ha sido el hueso Pirulo A ver Contéstele ¿Vos sabés Que nosotros También sabíamos Tener A parte De los ñandos Y todo eso De los gallos No tenés Muchos gallos Esos gallos Colorados Diste que tenés Las plumas Negras azuladas Sí Sí Bueno Bueno Entonces ¿Qué hacíamos Nosotros? Mira vos ¿Cómo le he buscado La vuelta Yo para Todo herdidito Todo el salido Y joda Y todo lo demás ¿Qué hacía Pirulo? Porque a mí Eso no me lo contó Mucho usted Pirulo Bueno Yo agarrado Por ejemplo Todo lo que era Pluna Y todo eso Yo los doy Esplumada Los doy Esplumada Y cuando yo Cuadrado la quincena Me iba a Buenos Aires ¿Viste? Sí De joda Ah claro Con razón Con razón Gastaba tanto Pirulo Claro Nosotros Nos íbamos a Buenos Aires Y ahí Tuve la posibilidad De conocer A la Noria Casa Más No sé Que Pirulo Lo primero Que me decís Cuando Cuando No, no Se me viene a la cabeza Una imagen Porque te veo Chiquitito Y la veo Voluptuosa A la Noria Y te veo Perdido ¿Qué crees que te veas? Te veo perdido En ese cuerpo No No, no, no Las chinitas Enloquecidas Y sabes Cómo llego yo Un día Estábamos charlando Ahí con la Noria Tomando ahí Tomando unos Ternesitos Yo la indite Con una sidra ¿Viste? Te me saco cagando Dice Cato una sidra Bueno Está bien Ahí En Tese Todas las trineras Chantulinas Chantulinas Pirulo Sí O chantú O como le quiero decir Unos chantan Mi amor Claro Yo le tido al mozo Una sidra real Me saco cagando La otra Con la sidra real Con el mozo Con todo Bueno Además me imagino Che Pirulo Además me imagino Que no la habrá De Puerto Madero Lugar No hay un lugar No querido No sale Nos fuimos a un lugar Bien titicocú Claro Y bueno Y estábamos ahí O sea Que en un momento Me dice la Noria Che Pirulo Vos sabes Que estamos Con un troleno Terrible ¿Qué problema tenían? Pirulo Cuente Cuente ¿Qué tal No tenían las plumas Pero todavía Hace el plumarío Y las bebés Esas que sacan Todas para acá Ría Sí Entonces Yo no No le digo Querida Yo Yo Pirulo Pirulo Te le escapujabas arriba Y lo empezaba A desplumar Claro querido Los desplumaban Andaban todos Los gallos Y los adestros Y con el cogote Tela O así Mira Así como yo Todo el cogote Colorado Viste Quedan los cogotes Colorados Y los adestros Y los cosas Y los gallos Y los gallos Todos chutinos Porque le sacaban Toda la cola Escúchame Para Pirulo Para Para Porque Vos sabes Que te empiezas Sacas la ficha Pirulo Vos sos bastante Terrible Ya me he dado cuenta Pero el margen de eso Pirulo Vos sabes Que se me hace Que de eso No cobraste un mango No cobraste No lo cobré No cobré Nada querido Si yo Sabes que Yo salía de joda Y la tiraba Todo Sabes que era la parte Que más me gustaba A mí Las chicas Todas las dedes Todas esas Me dicen Y bueno Tenemos que hacer Los concheros También Y ahí estaba Tirulo Trecente Mi hijo Che Pirulo Pero escucha El trabajo tuyo No era solamente Llevar las plumas Sino que les tomaban Las medidas También Y todo Querido Tenía que hacer Lo único Que yo Las hacía De alambre Sardo Pero cómo bailaba Una chica Con eso Alambre Sardo Sabes La incomodidad Que había sido Y bueno Querido Si en aquel tiempo No había otra cosa Había que acomodarse A lo que viniera Mi hijo Así que Y al tarde ¿Cuál era el tema? El alambre Sardo Al ser más blandito Lo podía usar La Noria Casa No lo podía usar Alguna otra Una chica Y le da Claro Claro Le he dado Medio vuelta De torniqueta Del lado de atrás Quedó la chanta O sea que Te has dado El privilegio De conocer Algo que no conoció Nadie Salvo Algún novio O sea que Nadie estaba De Cacho Castaña Por ejemplo De novio Pero con Cacho Castaña Salió Mubejoda Junto Querido Todos los cines De Sendana El teno Que había que seguir El ritmo Claro Con él Con Diango Con todo eso Querido Con todo Mirulo Escucha Y le hacías algún tratamiento Porque las plumas Viste que las aves Por lo general Tienen piojillos Y tienes Me imagino que le habrán Hecho un tratamiento Especial a las plumas Para que cuando Se pongan esas plumas Imagínate Se les queda Algo medio incómodo Pónese las plumas Y llegan a tener piojillos En esa zona Complicado Así nomás Querido Si por qué te crees Que bailaban tan bien Estaban arriba del escenario Bailando Y no veían Las formas De sacarse Los tiojos De entremedio Las piernas Zapateaban Las lechuzas Arriba del escenario No había formas Que se dejaron De rascar Y así Antes 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 Todo Eso Porque era El tiojillo Que tenían De las plumas De los Coses Los gallos Escúchame Para Para Se me abre un abanico De preguntas Pero ¿Qué querés que te digas? Escucha Te veo en esa ¿Cómo te puedo decir? Metido en esa clase social En esa clase social Bien alta De ¿Qué se hizo? De artista Actriz ¿Qué se hizo? Ahora No pude haber sido Color de rosa Porque si No he estado Conociéndole Las zonas íntimas Las primeras Leyes De actrices En ese momento ¿Qué decían Los novios Los maridos Que un tipo Debería En un gauchito De la sierra Venga Y No, no No decían nada Ellos se terminaban Era ni trabajajo Querido Más allá De la amistad Que yo tenía Con ella Ese tazazo Es parte del Trabajo Querido Y entonces ¿Qué tazazo? Escucha esto Cuando yo estaba ahí Tretarándole las cosas Cuando dio la Susana Ginene ¿Qué? Se quedó Se quedó Anonadada Si ellos No veían Nunca un gallo Un gallo Con esos colores Dice que tiene Las plumas Medias azuladas Sí Sí Tiene varios Que de distintos colores Claro querido Así que andábamos Ahí en el medio El monte Nosotros Los tazos real Todas esas plumas Hermosas que tenían Andaban los tazos real Dice todo el canto Y hacían Claro querido Se andaban Así para Porque me Me hizo Corred una pava Que tenía En el campo Cuando andaba Mira El borobotar Así Te pido Te pido que por favor Me hagas el ruido Del pavo ¿Cómo hacían Los pavos? Los pavos real Le hacían Sí Dice que el trenero Le hacen Le hacen Así Mira Le hacen Así Mira Escucha 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 Los pavos ¿Qué hacían? No No teníamos Estaban Nachos Nosotros Claro Estaban Alborotar Nosotros teníamos Gallos Que después Se terminaba Cruzando el gallo Con los pavos Era un quilombo Terminaban Saliendo Un plumaje No sé Estaba lleno De gallinas Los gallinas Sí Escucha ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Cuando vio Susana Que también Quiso Porque encima Susana y Mori Han sido siempre La disputa Pero claro Querido Pero vos sabes Que una tarde Mori Me dice Bueno Yo te voy A presentar A la Susana Y ahí Ahí termina Yendo Terminamos Saliendo Un rato Charlar Con la Susana Jiménez Dino que va Dino que viene Llega una Champulina Otra Y ya Ya cuando me tome Un poco Que me entece A Tony Ahora yo le Digo Que la jeta Tame ¿Qué mierda? ¡Wow! Sí Querido Ya es como que O sea La busqué Ociquia Y ella A su lado Con la cincha No dijo Que no No puso No puso Resistencia Pirulo Escucha Hacé cuenta Que yo soy Susana Estoy medio Acá al lado Tuyo ¿Así? Ajá ¿Cómo fue ¿Cómo fue El momento En que Vos le tiraste Entonces le Dieron que Estábamos Ahí Le digo Yo Te querría Decir Algo Ella me Dice Metele Que son Tasteles Y le Digo Yo ¿Cómo quisiera Ser tu Sangre Para recorrer Todo tu Cuerto Y morir En tu Corazón Pero Pirulo ¿Qué pasa Que vos Tenés una charla Pirulo Yo te puedo asegurar Que vos Vuelas todos Con Madonna Pirulo Termina Termina Con chico Con Madonna Tenés Muchos labios Además Tenés en cuenta Que la gente Del interior Cuando vamos A capital Y sobre todo Los cordobeses Que tenemos La tonada Ya Viste Eso ya te da Un pie Ya te da Un pie Para ganar Y si le tiraste Ese Dicho Ese ¿Qué es el problema? Sí ¿Sabes qué? Se orinó Encima ¿Cómo Se orinó Encima? ¿En serio? Entonces Mira Leo Escucha Leo un mensaje Acá abajo Así que Pirulo Gorrión Monzón Exactamente A eso Iba Vos dieras El quilombo El quilombo Que tuve Ese día Porque Chiquitazo Escucha ¿Qué tazo? La noria Cazan Los dio Por atrás De la cortina Sí Entonces Me llamó Me dice Tirulo Venita ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y bueno Le digo No me pude resistir Me gano Me gano Me gano Me gano Me gano No me pude resistir Pero yo Te pirulo No Dejo todo ahí Nomás Cállate Que en eso ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Monzón Carlos Monzón La madre Que lo Estaba colorado Como dragote Ladrilleros Me quería comer Yo Escucha Escucha Yo no sabía Que era Monzón ¿Cómo me parás? Pirulo ¿Cómo me parás? ¿Qué era Monzón? No No sabía yo Si en aquel tiempo No había radio No había nada Yo no sabía Querido Bueno Sí Le creo que no sabía Que fuera Monzón Te jugó a favor Pirulo Pues si hubiera sabido Que era Monzón Yo cago Que no te sacan Dabajo a la mesa Pero claro Pero tará Nero lo que taza El dabo Se me arrina Entonces le digo yo ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Para, para, para Para, para Pirulo, para Así que Monzón Se te va a filmar Y vos lo primero ¿Cómo le decís? Yo le tose la mano Y le digo ¿Qué trae? ¿Qué trae? Tranquilicemos No La noria Casan Se agarraba A la cabeza Claro Ahora ha dicho Este lo va a redentar Entonces el dabo Hizo un tazo Para atrás Sí Y le dice acá Y la largo Un zurdazo Terrible Querido Pero para, para Para ¿Cómo? Para O yo te estoy viendo Al revés Pirulo O es a la derecha Es un derechazo No querido No querido El teléfono Te pone al red Y las imágenes Vos levanta La mano derecha Tuya Ve Yo te veo A la izquierda Acá Ve Tú dices Que tienen Tecnología No sabe Una bosta Bueno Pongámosle Que Un zurdazo Claro Claro ¿Cómo fue el zurdazo? Vos lo ves Derechazo Bueno Ya hizo Paso para atrás Y me lanzó Un derechazo Y dijo Y tiro Lo que estaba Atento Cuando le hice Le hice de acá Y Se la Largue Al hígado Le pegaste A Monzón Virulo Claro Cuando el dago No la tira Yo siempre He disteado Siempre He disteado Porque Ni viejo Ni canto El jaga De azote Entonces Diejo Me tiró Una azote Y yo Yo Le he echado Hasta atrás Y le he esquivado Justazo A mi viejo Cuando lo veo A Monzón Se la di Dijo Este en el atone Entonces Yo Y le largue Viste El zurdazo Acá se la di En el hígado Al ratito Monzón Hizo Tac Y cayó Rodillado Cuando lo di Rodillado Le dije Este es nía Se la até Por el lado De la carretilla Lo acosté Acosté Que pirulo Para 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 Porque esto Esto realmente Único Pirulo Campeon Monzón Campeon Mundial Si Te ha visto Sabes Que le pasó Monzón Pirulo Si Se confió Se confió Te vio un chiquito Te vio un gauchito Dijo este Sac Que te digo Nada Sabes Por qué Sabes por qué Lo no Quien Si Yo no sabía Que era Monzón Si Si Yo llego Sabes que No Son Me cago Encina No En serio Carido Yo sabes Con la Tegada Que tenía Ese tipo Digo Agarra Y saca La Cabeza Lintia Pero ahí Estaba Él Atento Al golpe Entonces Ahí se la di En el hígado Mierda Que se tuzo Tálido Cuando le Pegué Hasta Escucha Para Pirulo Para Le tuvieron Que Le pegaste Como los Tajaritos Que se le De antes Pirulo Para Le pegaste Dos Y lo Acostaste En el suelo Y que Te fuiste Te fuiste ¿Qué hiciste? Callate Que ahí viene La Moria Y me dice ¿Qué hiciste Tirulo? ¿Qué Tazo Si el hombre Dino Agredirme A mí Si yo No le había Dicho Nada Dije Te lo noqueaste A Monzón No No Le digo ¿Qué haces Monzón? No No Cáese Claro Usted no le creía Usted no le creía Pirulo ¿Qué ¿Qué? Escucha Y cuando te amaneciste Y te diste cuenta Que lo habías Volteo Monzón Ay ¿Qué dijiste? Te tomaste Los bárbaros Y te la picaste Te fuiste Con Susana ¿Qué Hiciste Ahí? No 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 Yo con Susana Me estaba viviendo Que se cague Monzón Total Yo ya sabía Que le va a estar Una Ya lo he ido tensa Dos veces Antes de encarar De nuevo Sí Tienes razón No Claro No es fácil Encárale a un tipo Cuando te pegó bien No es fácil ¿Eh? No Mira Pirulo Yo te digo La verdad No soy una caja De sorpresa Pirulo La verdad Nunca en mi vida No de las plumas Sí te puedo creer Porque las plumas Se buscan en el interior Pirulo Poco Poco Que todavía queda mucho Cuando termina el domingo No 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 Te lo creo Porque es cierto ¿A dónde vas a buscar plumas? En pleno Capital Federal No te vas soñando Con Claro No No Pero lo de Monzón Me dejaste Y después de eso El bajo No te buscó No te No te No te quiso revancha ¿No? No Nunca nada Nunca nada Te digo nada Después vino El retarador físico De Monzón Sí Y me dice ¿Qué Tirolo No querés que hagamos una tele? Claro Eso iba a generar Muy mucha expectativa Porque salió en la revista Gente y todo Si dos buscan lo que pasó Aquel día en que Pirulo noqueó Monzón Sí Afica la nota En la revista Tronto ¿En qué año ¿En qué año fue Pirulo eso? Más o menos Eso debe haber sido Por allá Por allá Por los ochenta y dos Hasta que haya sido No me acuerdo ¿Ochenta? Mierda De la chiquicombo Pirulo ¿Qué lo pasa? Pero estaba ágil Y yo tenía los cuadritos Marcados Todo Sí Lo que hace el pial Pirulo Eso Eso que vos dices Con Monzón Son años de pial De estar en el corral Te esquivó Y yo Era jinete Y yo andaba Andanzando caballo Eso Fue lo que le llamó La atención A la Noria Y a la Susana En la forma Que yo estaba Físicamente No, no era No era cuestión De encararlo así No, no, Pirulo Escúchame, Pirulo Y sería Lo que vos hiciste Con ellas dos Sería como Lo que se hace hoy Viste Con el tema De los canjes Que te mandan Una cosa Haciendo publicidad Que este Ni el otro O sea que Vos habías hecho Un canje Con ellas dos Con el tema De los plumas No, querido Era todo Amor Eso Si yo No sé Qué No sé Qué No me quedó Ni tal Costel Querido Todo quedó Dos dedos De Buenos Aires Un tulgón Querido En la madre Que el otario Si ¿Me escuchas? Pirulo Vos Está bien Perdiste el campo Perdiste el gran padre Pero vos Lo que realmente Ganaste con eso Pirulo Es que yo Por lo menos yo Y todos los que Te estamos viendo acá Realmente nos saquemos El sombrero La boina Todo Porque Que vos hayas estado En ese lugar En ese momento En esa época Porque estamos hablando Del año 80 En esa época Las conexiones Del interior Con capital No eran Las de hoy Hoy Otro te va En un pato Viente que el otro Va a volver No Nada que ver Lo calcula En aquel tiempo No había teléfono No, no, no Había nada Querido Nada Y así Dos de los chicos Hoy día Yo veo Los tengo de este Se le da Entre las chinitas Con el teléfono Querido Mandan tres mensajes Del tercer juego De Londres El teléfono Nosotros lo teníamos Que remar Querido Yo Yo llegué A tener Esos amoríos Porque bueno Ya Tirulo era un chico Era un tipo Conocido En la farándula Me veían Todas las noches Con ella Después también Me veían Con el Diego Maradona Con todos ellos ¿Cómo que te veía Con el Diego Maradona? Que también tuviste Un vínculo con Maradona Sí, pero no Con él no salí No, no, no No, no No, no Bueno Me quedo No salí No salí De novio Te digo Sí, salí De joda De joda Escucha, Pirulo Para, para, para Porque esto Llegar a Maradona A un tipo Como es Maradona Llegar a estar con él Llegar a compartir algo Realmente Tiene que haber sido Algo muy grosso Para llegar a ese vínculo Claro, querido Bueno ¿Sabes cómo llego yo A Maradona? No, yo no La verdad que Me está contando cosas Hoy día, Gerardo Que yo no Que vos no sabes No, no Porque estas cosas Vos por ahí Yo soy muy tímido Para hacerle preguntas A Pirulo Claro Claro, nada, nada Nada, nada Porque si no Yo te estaría comentando Cómo son las cosas Bien A ver, pero ¿Por qué el tema de Maradona? Vos recién me preguntaba ¿Qué hacíamos con las cosas? Con los jabalí Y todo lo demás Sí Los trineros botines Que Maradona usó En el mundial Del 78 Sí Se los hice yo Nah Te lo juro Con la salud Del Sinao Quique Que era el tío mío La salud del Sinao Quique ¿En serio? Escucha, para, para, para Para, para, para Le hiciste los botines A Maradona Para que juegue En el mundial No te puedo Contábamos De lo que cazaban ¿No? Sí Yo siempre le busqué La vuelta A que las cosas Todavía eran Si dos matas Un animal Que no sea Porque sí Exacto Todavía tiene derecho De vivir Igual que todo el mundo Sí Yo los mataba Sin sufrir Porque era Con dos granitos De maíz Que le metí en la nariz Y moría por asfixia Como muerte natural ¿Ah? Yo no le he echado Los perros Yo no le he tirado Con fusil Nada Sí Entonces Nosotros agarramos Y con ese cuero De jabalí Lo sobábamos Bien sobaditos Y tritarábamos Los dos Tienes Para el Naradona Así que Pero uno Escucha Para, para Esto me Esto me Vos 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 realmente Lo hacías Vos No era que le llevaba El cuero a alguien Para que lo hiciera Vos lo hacías Medida Del pie de Todo 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 Medida ¿Y tú sabes Por qué Naradona Le entregaba Tan bien A la pelota? No Nosotros No le cortábamos Todo el pelo Al jabalí Claro Entonces Claro Cuando le pegábamos La zurda Le hacía Y la pelota Hacía La pelota Hacía Allá Al ángulo Donde tejen Las arañas La tonia Para 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 Así que Vos me estás diciendo Que gracias Al pelo Que le dejabas Que me imagino De haber tenido Un procedimiento Depende Si pegaba Tres dedos Como le pegaba O le dejaba El pelo Peñón La Para que Le hiciera El efecto ¿Cómo era El efecto? Y le hacía Así Mirá Trinero Le pegaba Así Le pegaba Tres dedos Y le hacía Tak A buscarlo Donde tejen Las hormigas Dijo Las arañas Pirulo Es lo mismo Hay hormigas Por la hora Pirulo Me dejá Totalmente Ahora Para 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 ver Y los tatones Los tatones Yo le saco Los colmillos Entonces tenía Los cuatro tatones De atrás Con los colmillos Que cuando salió Corriendo No le ganaba A nadie ¿Sabes? Cuando se clavaban En la tierra Era una flecha Le hacía Que no lo paraba A mi Dios ¿Cómo le hacía ¿Cómo le hacía Pirulo? Escucha Para No No Me muero Me muero Escucha Porque no Es eso Si no Pontele que le has De hecho Los botines Perfecto Ahora Si vos has estado Con Maradona Y ahí estaba Leyendo algunos mensajes Y lo primero Que se me vino A la mente También Vos has estado En el quilombo Del jarrón Que estaba Cópola Y todo Que estaba Samantha Estaban A mi no me charlé No me saqué De contexto Porque si has estado Con Maradona Y le has dado Los botines Para el mundial En esas has estado Ya sé Querido Si De ese tema No me gustaría Habla mucho Porque me terminaron Indolucrando Al Tedo ¿Tú ves El lío En serio? Si querido Y claro ¿Cómo que no? Si andamos Todos el día Juntas con el Diego Y nosotros Y Cópola También Con Cópola Y claro También Querido Si andamos Todo el día Juntos Todo el día Juntos Llegamos A la noche Otra vez Las chinitas Otra De azul No ¿Qué? No Bueno Realmente Me ha dedicado Dos cosas Porque la gente Por ahí Es lo que yo digo Vos tenés Un perfil De trabajar De trabajar En el campo Pero vos sos Un tipo Que te has relacionado Con el mundo Vos sabés Que te has relacionado Con Maradona Es abrirte el mundo Pero claro Mañana Cabés A Nápoles Y así Yo Fui el que le hizo Yo calculo Que directamente Te hacen un altar Te llevan En Andra En Italia Te lo fui Pero Dos sabes Que en uno De los partidos Tuvimos un quilondo Porque yo le iba Candeando a los dotines No eran Sí Entre los mismos Sí Y en uno De los partidos ¿Qué metazo Cuando le arno Es lo sabe Y acoce El finado Tío Carmen Ceja Ah El finado Carmen Ceja Claro Él es el que Hacía la costura En los dotines Yo armaba Los noles Y todo Y él Hacía la costura Y Pirulo ¿Qué pasó? Y un día Nos olvidamos De sacarle Los alandres Diste Que le sabe A los jabalés Acá en las narices Sí En la nariz Pirulo Sí En las narices Para que no osen Sí ¿Viste? Y le quedó El alandre Le quedó El alandre ahí Y cuando llegaba A los córner Por ahí El dotines Como que Buscaba Descargar En la cancha Diste De ahí Le hacía ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo antes De entregar el botín No le van a pegar Una revisada? Mirá que esté Todo normal Que esté todo bien Eso se te pasó a vos Se nos pasó Por alto Eso fue un error mío ¿Yo sabes Cuando me di cuenta? Cuando Maradona Llega al córner Quedó Tatia Y entonces El botín Que le hacía Diste Que quería Que quería Gozar En la esquina El córner Sí Los negros Que cuidaban La cancha Me querían Con el hígado Claro Le rompía Toda la cancha Y por ahí De bien Que venía Maradona Ese partido Ese partido Lo perdió Argentina Culta del botín De Maradona Se frenaba Se frenaba En el medio De la cancha Y arrancaba A gozar Claro Se le pegaba Se le pegaba El césped Se le pegaba Claro Claro Y la vez Que le pegó La tela Te la rompió Si tenía El alambre Ahí Con la punta No te puedo creer Pero Y después de eso Tuviste algún problema Rompiste relación Yo me pongo El córner Maradona Vos me da un botín Yo soy Maradona ¿Vos me da un botín Con un alambre? Si no sé No Pero fue el tren Del tiento Yo ya estaba jugando No lo podía No hace salir Entonces cuando salió En el entretiento Ahí le di El botín De derecho Del otro Del otro Jagali Pero reto Que ahí le di Dos dotines De derecho Así que no podía Estar tirando Hasta el otro Porque corría Siempre Hasta el mismo lado ¿Cómo se va Pero no le entra Los dos Van a ir Para el mismo lado Pirulo Claro Entonces quería salir De derecho Y corría en círculo Diste Y daba la vuelta De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Si habremos chiniteado Con esa Con este juego Qué lindo Pirulo Entonces Entonces Viste esto Que se habla Mucho de Maradona Que el entorno No lo ayuda Que esto Que el otro Vos que lo viviste De cerca Que estuviste ahí Que estuviste en las codas Que estuviste Podés corroborar Que así Que no le llevaban Digamos Una vida normal Algo Era muy Zaforado Y no querido Era todo En quilondón Mijo Eso era todo Chinitas Noche Clo-clo Ahí No sé Clo-clo Ya Sí Pirulo Pirulo Escucha ¿Y cuánto tuviste Vos el vínculo Con él? ¿Fueron muchos años? Y ahora han sido Unos 7 o 8 años Seguimos teniéndolo Ahora Seguimos teniéndolo Sí Somos muy amigos Con el Diego Mira vos Sí querido Siempre Una de estas escenas Nos mandan Un mensajito Los otros días Cuando dio el video De los chitos Anduña Ahí nos mandan Un mensaje Felicitándome Por la nueva inversión Que había hecho Decí que yo Los alcancé Contrar los chitos Un doña Con el dólar Al 60 Y ahora Se fueron a la mierda Los dichos Están clarísimos Pero para Volvamos a ese tema Volvamos a ese tema Que me quedo De preguntarte ¿Vos tenías? Escucha ¿Vos tenías? Los otros Los rengues Y ahora El chikungunya Que no es lo mismo ¿Y qué querés Cruzando? Claro Porque me dijeron Porque el trol En lo grande Está cuando Cuando la Endra Tiene la cría Sí Porque dice Que el mosquito Van a ser Nacho De la endra Del mosquito Sí Cuando Cuando Quedan Treñadas Tienen cuatro Ajá De cajón Son cuatro Claro Claro Entonces Ellas tienen dos tetitas No, no Entonces hay dos Que se mueren Claro Pero ¿Cómo Pirulo? ¿Tienen tetitas Los mosquitos? No Yo te Pirulo De verdad De verdad Mírame Pirulo Mirame Pirulo Sí ¿Cómo que tienen Dos tetitas Los mosquitos? Sí Tienen tetitas Tienen dos Entonces Cuando se cruza Con el macho Nacen cuatro Crías Y crían dos Los otros dos Se mueren En desde En desde El chikungunya Se pueden cruzar Igual Pero tienen Dos nomás Ah Bien Bien O sea que claro Para no tener Esa mortanda Cuando nacen Porque no pueden Mamar Claro Claro Obviamente Maman sangre Me imagino Que debe ser Lo que los alimenta La madre La madre Chupa sangre Y le da sangre A las crías Y sí Qué bueno Con el alimento De la ansión Pirulo Pero Pirulo ¿Vos te pensás Que todos los que estamos acá Alguien sabe De criar Dengue Y chikungunya Si la mayoría De todos Faltan De ser el único En el mundo Que criar Eso Pero yo te conté Cuál era el tema No me hagas enojar Yo te conté Porque los quiero Llevar a China Donde así Estos chinos Chinchulanchas Traen ese dinero Para acá Yo les quiero mandar Algo de acá Para allá Bueno Escucha Ahora ¿Cuántos tuviste? ¿Cuántos tenés? Ahora entre todos Entre Dengue Y chikungunya ¿Cuántos tenés ahora En total? Mira Los otros días ¿Cuántos? Yo te había dicho Nico Me había dicho Que tenía como 3200 4200 Sí, sí Claro Nico 400 machos No, no Eso te había dicho Sí Claro No Yo los otros días Me llegaron 1700 machos Pero de chikungunya Ajá Y esos machos Esos machos Los cruzaban con los dengues Con las dengues hembras Claro Claro Para que tengan de a dos Bien Y a los machos A los machos De la adete de yiti Sí ¿Qué sería? Claro Los machos De la adete yeti Chiese ¿Qué es eso? Pará, pará ¿Qué cosa? El adete yiti Ah Porque está el mojito Del dengue Y bueno Ese se llama Adete yiti Y el chikungunya Es otro Son duros Si se es distrayendo Mosquitos así Distinta variedad De mosquitos Te va a dar un kilo O después Cuando los lleves Llévalos a todos Eso sí Asegura Son distintos Son distintos No, no Nada que de uno Con el otro Nada que de uno Con el otro Uno no es Cedrado Y el otro Tiene puntito Así Todos con Tétitas Sí Los hendras Sí Sí Los hendras Sí Entonces ¿Qué es lo que La primera Escucha Escucha Perúdo Sí 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 Te escucho Esta semana El primer mosquitos Ya se ha ido mucho Pero el primer mosquitos Que mate Te puedo asegurar Que lo voy a dar vuelta Y le voy a buscar Con una lupa Las tetas Yo no puedo creer Que tengan Tétitas Búscala Búscala ¿Dónde las tienen? ¿Y dónde tiene la teta La hendra? Oh ¿Cómo es? Creo ¿Qué los va a tener La teta El cobote? No Para Mirulo Para ¿Cuál es el rey? Mirulo Escucha Escucha La puesta Mira Me voy a poner Mata La puesta En esta zona O la puesta En la abdominal Escucha ¿Dónde estás Piendo la chancha? No las tiene En el pecho Pecho No Pero en la parte De abajo Tienen la sangre Y las tienen Acá Ririta Acá Ririta Las tienen O sea Que son más o menos Parecidos A los humanos Digamos Parecidos Muy parecidos Tienen dos Nomás Entonces Crian dos No No pueden Criar nada Por eso ¿Qué es lo que estoy Haciendo? ¿Qué fue lo que hizo Ayer en el campo Pirulo? Sí Me fui a catar Los machos Sí De la ADT Hiti ¿De quién? De la ADT Hiti Porque ese Ese Si las treñas Tienen cuatro Ahí está Ahí está No traigo más De esos machos Ahora quedaron todos Pero no son enteros Los he escapado A todos Escúchame Tres kilos Y eso Entraron Porque acordate Que dijimos Que los llevas A tres kilos Y medio Esto que compraste Los compraste Chiquitos Sí Estos son chiquititos Son chiquititos Pero lo que está Es que se van Criando rápido Y de tan chiquitos Es un tema Tranquilo Pero ¿Lo has visto En el momento Que se cruzan? Sí Querido Sí Sí Es muy claro Yo me extraño También me extraño Que en el canal De Scudery No te hacen esas cosas Mirá que lo busqué Tengo ganas Mirulo Escucha Sí Escucha Tienen un solo procedimiento Se cruzan de diversas maneras O es medio natural La cosa No, no Hay de Usan dos poses Sí Ella arriba O el arriba ¿Qué se quiere Que me estoy metiendo? No, no, no Escucha El popular Un vuelta y vuelta Sería Un vuelta y vuelta Exactamente Un vuelta y vuelta Así sería Lo vamos a dejar ahí Por los dudas Mirulo Porque vos Mirulo Yo te tiro letra Y vos estás capaz De irte por la rama Y tú te cobramos Mirulo Te digo más Hicimos un video Ayer Sí Con la narca Ya con la narca lista Para empezar a marcar Sí Para empezar a los narcas Así que La verdad Que viene muy bien La traducción Del chico Doña Pirulo Escucha Ahí Con el tiempo La marca Ahí Me amanecí Me di cuenta Que Inocencio Te llamas Pirulo Sí Querido Sí 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 Yo Me desdoqué Con este Porque no le quiero Que se ríen Del nombre Padre mío Dice Dice No sé Si no tenés Nada Bueno Está bien Pero ese es el nombre Que me tuve Ni tarde ¿Qué quiere que le haga? Y seguramente Coincide con Algunos de la almanaque Viste Que por lo general Miran en la almanaque Y te ponen en el nube Ahí está Y listo Chao Exactamente Todas las edad mía También fue Porque no Estaba sola Y anda Sabe cuántos años Tengo yo Dice que los viejos En aquel tiempo Te mandaban A contra del tan Y de tazos Pasados Por el rejito Y se anotaban Escucha Pirulo Bueno La verdad es que Eso es un mosquito Sinceramente Te digo la verdad Si no tuviera Todo este tema De la pandemia Que no podemos andar Y además Ya me hubiera ido a verlo Es más Estoy pensando Con la gente Que hay Metida en el vivo Con la gente Que pregunta las cosas No sé Mira No te quiero decir Pero podías Armarte un currito De armar Visitas guiadas Un colectivo ¿Eh? Que salga Sí, no Pero a mí me da Mucho miedo Querido Me da miedo Me da miedo Porque son dichos Que son peligrosos Hay que tener cuidado Yo sé que los chicos Toray no son En conciencia Y le quieren dar De comer Por el lado El tejido Ahí viene el chico Un boya A los dos Está Un ticoteado De dengue ¿De quién es culta? De la inocencia De Dios Verde Porque no da No tome tirulo En el diario Dano con inocencia Pirulo ¿Cómo es? ¿Cómo es el picazón? Pirulo Y dice Los chicos Le dan de jones ¡Sac! ¿Listo? Que en realidad No hace Porque le clavan Le clavan El aguijón Claro Otra cosa El aguijón Del macho Sí No te me ría Ni te me enoje Por la pregunta Pirulo Yo no sé ¿En qué sector Lo lleva El macho El aguijón? Y acá En el tico Igual que En el pico Igual que En el bote Claro En el tico Escucha Y el aguijón ¿Le sirve para picar Varias veces O no? Sí Sí, no Con él se puede Ticar un montón De estas Cuando se andan Haciendo grandes Y los aguijones Se hacen cada vez Más fuerte Claro Entonces No se rompe Pirulo Ahí la gente Me dice Que es cierto Que lo habíamos Proveetido Lo que pasa Es que Pirulo Que está Proveetiendo tanto Y va por la rama Realmente No has cumplido Con las elecciones No has cumplido Con un montón de cosas Pero quedas Cancana De la tía Maruca Que vos me tiraste Una del otro día Y bueno No sé Hablando de adelanto Mira Mira la tablita Mira la tablita Que tenemos Que regala Para la gente ¿Lo ves? Dice Pirulo La madre Que lo parió Mira la tablita Y te digo Nada Trae un estuche Trae un estuche Mira Viene con el estuche Y todo ¿De quién es Pirulo eso? ¿De quién lo hizo? A esto A esto lo hacen Mi amigo Mario Rono Que también está ahí Conectado en el dedo Y la página de él es Arroga Ideas Guión Dajo Sin Guión Dajo Límite Tona Claro Y ahí se tienen que anotar Porque vamos a hacer Un sorteo Por domingo Hoy día vamos a sortear La primer tabla Hoy día vamos a sortear La primer tabla Genial Negro viejo La madre Que lo taño Dice Mira Entonces Hoy día vamos a sortear Esta tabla Porque tuvimos muy Mucha Bueno Entonces que se Que se van todos A anotarse ahí Al perfil Después del vivo No se vayan ahora No se vayan ahora No se vayan ahora Al perfil ese Que le dijimos Arroba ideas Guión bajo Sin Guión bajo Límite Que se anoten ahí Y Mario va a estar Haciendo Va a estar Haciendo El sorteo Lo va a hacer él Igual Mauro Vos ahí Pirulo En el Instagram tuyo Lo subiste o no Si También lo subí También lo subí Ahora Ché Escucha ¿De dónde es? ¿De dónde es? De acá Me derrotarán Querido De acá De acá Hay cosas buenas Me derrotarán Pero de primera Ahí está Mira Ahí todos Son maestros Gracias Marito Romo Para el colmo Lo hizo De ese copo Con los vivos nuestros Si bien somos amigos Hemos salido De todas Han salido A chinitia también Bueno Pirulo No estamos hablando De eso Entonces Mario me dice Yo te voy a regalar Si